No por mi inteligencia, sino por tu Espíritu No por mis propias fuerzas, sino por tu Espíritu No como quiera yo, sino como quieras tú No por mi parecer, sino por tu Espíritu Derrama tu poder, tu gloria quiero ver Caminaré por tu Espíritu Tu fuego es descender, enciéndeme otra vez Me moveré por tu Espíritu Por tu Espíritu No por mi pensamiento, sino por tu Espíritu No por mis argumentos, sino por tu Espíritu No como quiera yo, sino como quieras tú No por mi parecer, sino por tu Espíritu Derrama tu poder, tu gloria quiero ver Caminaré por tu Espíritu Tu fuego es descender, enciéndeme otra vez Me moveré por tu Espíritu Me moveré por tu Espíritu Sujeto a mis sueños Sujeto a mis sueños, al destino de tu voluntad Mi meta primera será agredarte a ti, Señor A ti, Señor No por mis sentimientos, sino por tu Espíritu Sujeto a mis sueños, al destino de tu voluntad Sujeto a mis sueños, al destino de tu voluntad Mi meta primera será agredarte a ti, Señor A ti, Señor No por mis sentimientos, sino por tu Espíritu No por mis argumentos, sino por tu Espíritu No por mis argumentos, sino por tu Espíritu Tu gloria quiero ver Tu gloria quiero ver Caminaré por tu Espíritu Tu fuego es descender, enciéndeme otra vez Me moveré por tu Espíritu Derrama tu poder, tu gloria quiero ver Caminaré por tu Espíritu Caminaré por tu Espíritu Tu fuego es descender, enciéndeme otra vez Me moveré por tu Espíritu Por tu Espíritu Te imperative Por tu Espíritu Caminaré por tu Espíritu lighting ¿Cuál cumpén? D répondam pues Veoce tarje theilen 언